¡Hey! Hoy voy a hablaros de Hombre Slovo. Roma Santa, La caza de la bestia, es una película que se estrenó en el año 2004, que está además actualmente en Netflix, dirigida por Paco Plaza, el mismo director de Verónica, en uno de mis vídeos anteriores, y de Narek. La película trata directamente del caso real, que es el único caso de licantropía clínica recogido en España. Aunque cuenta directamente el caso, entre película y vida real, o caso real, hay ciertas distropancias, sobre todo en el final de este personaje, entonces, como siempre, voy a pasar directamente a contaros el caso real, del Hombre Slovo. Manuel Blanco Roma Santa nació en 1809 en un pueblo de Galicia. En un primer momento, le bautizaron con el nombre de Manuela, porque pensaron que era una niña. Sin embargo, más o menos al cumplir los ocho años de edad, tuvieron que oficialmente cambiar la partida de bautismo para que quede reflejado el nombre de Manuel, porque se dieron cuenta de que realmente era un niño. En aquel momento, esto se quedó así, pero en investigaciones posteriores, se ha llegado a conocer que Manuel realmente siempre tuvo sexo femenino, pero que segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas. Entonces, se piensa que puede ser el caso de que haya nacido intersexual. Manuel era una persona de rasgos suaves, agradables, no llegaba a medir ni siquiera un metro cuarenta, y era además una persona muy culta. Sabía leer y escribir, que para aquel entonces eran cualidades poco comunes para la gente día a pie, y además aprendió varios oficios, como el de sastre o el de hacedor de jabones. A los 21 años de edad se casó, sin embargo, poco después, un par, dos o tres años después, se quedó viudo, y fue en ese momento en el que Roma Santa decide iniciar una vida de nómada. Entonces, empieza a tener trabajos que le permitan viajar constantemente, como el de bugonero, vendedor de manteca, vendedor ambulante, y ese tipo de cosas que hacen que nunca tuviera realmente un sitio fijo. En 1844, Roma Santa es acusado y asesinará a un aguacil, cerca de Ponferrada, al que le debía 600 reales. Este aguacil, el cadáver, apareció completamente descuartizado. A Roma Santa le condenaron a 10 años de prisión, pero este se dio a la fuga. Aunque pusieron una orden de búsqueda y captura contra él, no conseguían encontrarle, y se cree que había conseguido esconderse cerca de la frontera con Portugal. Un poco más tarde, Roma Santa aparece en un pueblo de Orense. Recordad que estamos en el 1800, las comunicaciones de entonces no eran igual que ahora. Reaparece en este pueblo de Orense, y por su personalidad tan amable, carismática, como agradable, consigue instalarse en el pueblo, y muy pronto se gana la confianza de todos sus vecinos. Es aquí donde empieza realmente la vida del asesino en serie. En 1846, una vecina del pueblo llamada Manuela, junto a su hija de 7 años, deciden que quieren irse a Santander a probar fortuna allí, a ver si podían tener una vida mejor. Esta señora estaba separada del marido, y quería mejorar su calidad de vida. Roma Santa, que además todo el mundo le conocía como un experto en los bosques y los caminos de la zona, se ofrece a ir con ellas y guiarlas un poco en este viaje hasta Santander, además de que les dice que él tiene un amigo en Santander y que les puede encontrar trabajo. Esta señora queda encantada, le dice obviamente que sí, que quiere ir, que quiere que la acompañe, y se marcha. Varios semanas después, Roma Santa reaparece en el pueblo contándole a todos los vecinos la buena fortuna que estaba teniendo Manuela en Santander. Les dice que le va genial e incluso les enseña a los familiares de Manuela una carta teóricamente escrita por ella donde cuenta la buena fortuna que está teniendo. La gente del pueblo queda emocionada, hay varias personas más que deciden iniciar esa nueva vida guiados por Roma Santa a otros lugares para intentar mejorar su calidad de vida. ¿Qué pasa? Que la gente que se iba con él jamás volvió a ser vista. Con el paso del tiempo, la gente del pueblo y de sus alrededores empezaron un poco a preocuparse por esa gente que se había ido con Roma Santa porque realmente después de esa primera carta inicial que había traído él no habían vuelto a tener noticias de ellos. Las sospechas aumentaron cuando se dieron cuenta de que había gente que estaba comprando ropa en mercadillos que le sonaba que fuera la ropa de la gente que se había ido con Roma Santa. Se empezó a extender también el rumor de que Roma Santa vendía jabones en un mercadillo de Portugal y que esos jabones estaban hechos de grasa humana. Todo esto, unido al hecho de que las cartas que había traído él según el día de los viajes eran todas demasiado sospechosas y se dieron cuenta de que las había escrito él mismo, obligó a Roma Santa a huir de ese pueblo y de esa región. En 1852, Roma Santa se ha tenido en la provincia de Toledo y trasladado a Lariz en Calipia para ser juzgado. Allí no tardó en reconocer que efectivamente él había matado a nueve de las etiletes víctimas que se le atribuían, pero, para sorpresa de todos, dijo que lo había hecho porque era presa de una maldición que le convertía en hombre lobo. Roma Santa, en el juicio literal, declaró lo siguiente. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. La declaración seguía así. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. El fiscal, bueno, en toda la sala no daban crédito de lo que estaban escuchando. Entonces este le pidió que para confirmar lo que estaba contando, que se transformara en hombre y lobo delante de todos los ahí presentes. A lo que Roma Santa respondió que es que el hecho de transformarse en hombre y lobo en una maldición que duraba unos años y que esos años ya se habían cumplido. Entonces ya no lo podía hacer porque ya estaba libre de la maldición. Obviamente. El juicio duró casi un año y la causa de título Causa contra el hombre y lobo es un manuscrito de dos mil páginas que recoge la estera completa de la licantropía de Roma Santa. Actualmente esta causa está en el archivo histórico del reino de Galicia en La Coruña y después de todo este juicio el juez acabó condenándole a muerte por garrote vil por los nueve crímenes que pudieron confirmarse. Obviamente la historia no acaba aquí. Un hipnólogo francés llamado profesor Philip se enteró de toda esta historia y junto con el abogado de Roma Santa intentaron cambiar la sentencia alegando que la declaración del condenado en cuestión no era una prueba suficiente para condenarle por los delitos que le estaban imputando. Llevaron el caso al Tribunal Supremo y además pidieron directamente a la reina Isabel II de España el indulto de la pena de muerte de este reo de Roma Santa. Lo que alegaban era que estaban ante un caso tan extraordinario que merecía la pena ser estudiado y para ello tenían que mantener a Roma Santa con vida. El francés lo que decía era que estaba convencido de que se trataba o que podía tratarse de un caso de nicantropía clínica o un trastorno psiquiátrico que hacía que la persona estuviera convencida de que efectivamente se convierte o se transforma en un animal. En caso de ser así realmente esto dejaría a Roma Santa exento de todos sus actos de la responsabilidad de todos sus actos. Yo no sé si por morbo o porque realmente se dieron cuenta de que no tenían pruebas objetivas suficientes pero efectivamente la reina Isabel II cambió la pena de muerte por Garrotevil a cadena perpetua. A partir de aquí la historia tiene varios finales porque después del juicio se le pierde el rastro. Entonces unos piensan que Roma Santa murió poco después de haber entrado en la cárcel por causas naturales otros dicen que fueron los propios compañeros de prisión los que le asesinaron. Algunos expertos argumentan que murió en 1863 de un cáncer de estómago en una cárcel de Ceuta. Y otros un poco los más románticos como yo nos gustaría más pensar que Roma Santa consiguió huir y volvió a los bosques de Galicia que tan bien conocía y que tanto adoraba y que sigue por ahí merodeando. En cualquier caso si alguien que esté por tierras gallegas la próxima vez que haya alguna hiena escucha aullidos en la noche hacedmelo saber. Bueno, ya para terminar un par de datos curiosos Roma Santa es considerado el primer asesino en serie español y del que además se conserva el expediente judicial completo. Y además hace rariamente poco en 2009 se encontraron los restos de los dos cadáveres que tras muchas investigaciones se cree casi al cien por cien que pertenecen a dos de las víctimas de Roma Santa. Y ahora sí hemos llegado al final así que si me has acompañado hasta aquí muchísimas gracias por ver el vídeo y lo de siempre cualquier comentario debate cosa que me queráis decir o lo que sea hacedmelo saber que estoy siempre encantada de leer vuestros comentarios así que nada lo dicho nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!